Bueno pues estamos de regreso y está Dana Paola, como ya les habíamos anunciado que está Dana Paola con nosotros, gracias por estar aquí. No, a ustedes, gracias a ti. Preciosa, ¿cómo estás? Muchas gracias, feliz, muy contenta de andar por acá, de platicar un poco acerca de Dancing Queens y muy feliz. Pero explíquenos qué es Dancing Queens. Estamos haciendo, bueno, ABA cumple 40 años, no fue mucho de mi época, pero la conozco por mamá mía y todo esto, entonces el tributo que hicimos a ABA es maravilloso, creo que más bien un reconocimiento a sus éxitos y a canciones inolvidables que mucha gente de ABA estaba muy emocionada por este disco. Y bueno, en mi caso me tocó cantar Take A Change On Me y estoy muy feliz y muy contenta con este gran proyecto y que me hayan invitado a colaborar en él. ¿Quién te invitó a colaborar? Billy Méndez es el productor de mi canción, de Take A Change On Me, de Motel. Billy Méndez es el motel y él me invitó a hacer parte, obviamente, parte de mi isquera, que es Universal Me. Pero solamente es el puro disco, ¿no? Van a hacer un show de... Pues por ahorita tenemos nada más el disco, lo pueden encontrar ya en tiendas digitales y obviamente pueden comprar por sencillo. Y aparte está padrísimo porque somos puras mujeres, entonces... ¿Quiénes más? Cuéntanos. Bueno, está María José, está Patti Cantú, está un grupo nuevo que se llama The Rosso Sisters, está también... Bueno, Jenny and the Mexicats, Ana Victoria... La verdad, está padrísimo. Yo, la verdad, me siento muy contenta de formar parte. ¿Y cada una canta una canción? Cada una canta una canción. O sea, que grabaron por separado. Por separado, sí. Ah, ok. Cada canción tiene su arreglo, entonces está muy padre. Pero igual a los de ABBA, o sea, es un tributo ABBA. Exacto, sí, es un tributo ABBA, obviamente nada más que le hicieron un arreglo como moderno, obviamente, lo modernizaron, pero la verdad quedó muy, muy, muy bien. Las versiones en inglés. En inglés. Hay, 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 creo que hay tres canciones en español, pero... Ah, sí, de la, de la obra musical que hicieron aquí de... Seguramente, la verdad, la verdad no sabéis bien decir ahí, pero... Bueno, a mí me tocó cantar en inglés y eso me encantó. Claro. ¿Es más difícil o igual cantar en inglés? Pues es que cuando ya conoces las canciones es más fácil. La verdad, eh, es como más fácil saberte, ya te sabes la tonada y la, un poco de la letra, entonces ya, cuando, pues ya te, te, ahora sí que te metes al estudio a grabar es mucho más sencillo. Siempre he dicho que es más sencillo cantar en inglés que hablarlo, ¿verdad? ¿Y cómo es que tú te la sabes si no para nada es duer? De tu época clave. Imagina, por Mamma Mía, justamente. Ah, por Mamma Mía. No, sí, imagina. ¿Fue la película de Mary Strip? O la... Obviamente, y la obra de teatro. La obra de teatro, sí. La de aquí. La de aquí y la de, obviamente, que estuvo en Broadway. Ah, mira. Y mientras sigues con Wicked. Así es, todavía estamos en Wicked, de miércoles a domingo. Eh, nos está yendo maravilloso, vamos a cumplir ya un año, cuatrocientos representaciones. O sea, el teatro sigue lleno. El teatro sigue lleno, gracias a Dios. Qué maravilloso. Llenos totales y estamos muy orgullosos de todo el trabajo que se ha logrado hasta el día de hoy. Eh, y que ya vamos a cumplir un año de nuestro estreno, que es el diecisiete de octubre. Y va a estar padrísimo y no se lo pueden perder, ya que nos vamos ya, nos vamos en diciembre. Y... ¿Tú te quedas hasta el final? Sí, hasta el final. ¿Van de gira? No podemos ir de gira por la estructura del escenario y que es como muchísimo, es mucho, mucho, pero... Pero entonces ya se acaba la obra. Se acaba Wicked. ¿Cómo crees en diciembre? Sí, en diciembre. Pero por eso tienen que aprovechar, tienen que aprovechar. Aprovechamente viene otra obra maravillosa que es El Rey León, que es una música increíble. Pero creo que Wicked ha exprimido todo eso que traemos. La verdad es que Wicked México ha sido algo maravilloso y que a la gente le fascina. Mucha gente no había, nunca había oído hablar de Wicked. Hay mucha gente que a lo mejor no ve El Mago de Oz y va y les fascina la obra. ¿Y no estás agotada? No, la verdad, no. Te voy a decir algo. Obviamente después, hace como tres semanas, ya sientes como el cansancio. Yo ya me empezaba a sentir cansada y la voz ya como que me empezaba como a decir, ya basta, deja de cantar. Pero pues como uno es tan constante, ahora sí que una escuela diaria en el teatro y estoy tomando clases de canto y así, pues te vas acostumbrando. Ese es el teatro, la verdad. Oye, ¿y la pincera verde no te ha afectado? Pues no, no es tóxica. No, es de agua, es de agua, es pintura de agua y es padrísimo. Yo me encanta verme de verde, creo que ahora es mi nuevo color favorito. Y finalmente te quedaste en Televisa porque todo el día dicen que en Azteca también te quieren llevar para allá, que ya vieron a tu papá. Ya, bueno, ya de nuevo se ha dicho. Puro chisme, puro chisme. La verdad es que ahorita no he podido, más bien no he tenido el tiempo para poder hacer novela, ya que estudié miércoles, domingo en Wicked. Y es como, es cansado en realidad, si llevo ya nueve meses en esto y ya estoy cansada, imagínate con novela. Pero me encantaría, sigo... O sea, tu relación no está mal con Televisa. Claro que no, la verdad es que mira, te voy a decir algo, ha sido siempre mi casa, es mi empresa, desde ahí, ahora sí que ahí nací, ahí me hice. Uy, sí, desde chiquitita. Entonces, creo que siempre es como padre saber de dónde vienes y qué es lo que quieres hacer y al contrario, creo que me encantaría poder hacer un proyecto de novela. Digo, he dejado pasadores proyectos por lo mismo porque me pongo a pensar y digo, pues sí lo puedo hacer, pero me mataría y no descansaría ni un día de la semana. Entonces también eso es... Ni es bueno para el teatro ni para la novela, o sea, no estaría bien ninguna de las dos cosas. El que dos amos sirve. Yo siempre que me entrego un proyecto me entrego al 100%, entonces prefiero hacer bien las cosas. Pero ya quedaste libre, ¿no? O sea, terminó tu contrato y ya verás cómo te recontratas. Claro, por supuesto. Y ya, bueno, pues ya veremos qué sucede en un futuro. No, pues yo creo que estás en un gran momento de tu carrera, eres muy talentosa. Muchas gracias. Por eso se andan peleando por ti antes que hay chiquitita. Oye, y de aquí a diciembre sigues ahí en el teatro en Wicked. Seguimos en el teatro. Vamos a dar función. Ay. Oye, ¿y qué pasó con Savings a la Cruz? También ahí está pendiente igual, yo creo que se pasa para el próximo año, para el 2015. Porque te acuerdas que habían dicho que se grababa este año. Que se grababa en octubre de este año porque supuestamente yo terminaba mi contrato con Wicked. En octubre. Pero, como nos alargamos hasta diciembre, se volvió a recorrer. Entonces, pues nos recorrió. ¿Era el año que entra? Sí. Hay que, yo digo, siempre que hay que terminar bien las cosas, ¿no? Claro. Wicked, la verdad es que me ha dado la oportunidad de tener esa credibilidad que necesitaba como cantante, como actriz. Y que me ha dado mucho. La verdad creo que es lo más importante que he hecho a lo largo de mi carrera y algo que me va a marcar siempre. Pues sí, además es una obra increíble. Tienen que volver y la verdad. Ay, sí. La verdad creo que desde el estreno hasta hoy ha sido, es totalmente distinto. Sí, yo ya la vi dos veces. Ya la vi. Pero me encanta. Sí. Ya se le ha volvido a una hora. Pues ahora antes de que acabe, tienen que ir. Sí, ahí sí, aquí a diciembre. Le ha sido encontrando cosas distintas al papel. Muchas, muchas, muchas cosas. Cada día él le ha encontrado algo nuevo a Elfaba. Y cada día madura más mi personaje y cada día es diferente. Claro. Eso es increíble. Creo que eso es lo que siempre te va a dejar el teatro. Siempre es diferente, aunque mucha gente dice, qué aburrido hacer siempre lo mismo. Pero ese es el teatro. El teatro, aunque sea siempre lo mismo, todo el tiempo es distinto porque el público es diferente, tú te sientes diferente. Lo mejor se te olvida un texto o te caes o lo que tú te das dentro. Me ha pasado, me ha pasado. Se te olvida un texto. Sí, claro que me ha pasado. Me ha quedado en blanco y ya sigues, lo inventas o lo que sea, ¿no? Pero es divertido, es muy padre porque aparte somos una compañía muy llena de buena vibra, entonces eso es padrísimo. Este es el primer proyecto en el que estoy, en el que todo es buena vibra y todo es bonito. Es muy padre. Oye, tu disco no este, sino el que sacaste tú, ¿qué ha pasado con él? Pues estoy trabajando en él, justamente estoy en eso, digo, a la par de la obra y ahorita con Dancing Queens, pues estoy empezando a trabajar en el disco, estoy buscando nuevas cosas. Va a ser algo muy sorpresivo, va a estar muy padre y obviamente con todo esto del teatro musical en vivo y todo esto quiero hacer un disco en vivo, quiero probar algo como en primera fila o algo así. O sea, ¿está trabajando en el teatro de qué, de jueves a domingo? De miércoles a domingo y alterno, alterno con la nación sin duda que venimos la vez pasada y estamos ahí alternando, pero los días que tengo descanso aprovecho y voy al estudio. Ay, pues no mucho el lunes y martes. Pues mis fines de semana que es el lunes y martes. Porque estás fin de semana trabajando. Sí. Porque están de miércoles a domingo, ¿no? A veces descanso, a veces descanso, sí, y vamos a dar función el 16 de septiembre. Ah, que es día festivo. Que es día festivo para toda la gente que viene de fuera de la república, obviamente que puedan venir a ver WIC. Además, el teatro, qué bonito quedó. Hermoso, es precioso el teatro. Hermoso, es precioso el teatro. Y, ¿sabes? Lo montaron en un mes, porque fue súper, bueno, un mes y medio. Cuando nosotros estábamos ensayando en agosto del año pasado, apenas era un hoyo negro el teatro. Decíamos, por supuesto que no llegamos al estreno. Claro. Y cuando llegamos a ensayar, ya estaba todo precioso y dijimos, qué rápido. Ay, qué bárbaro, qué bonito quedó, precioso. La verdad, sí, quedó hermoso. Oye, ya tranquila con las redes sociales, porque ya te has echado tus dos que tres de... Rounds, ¿verdad? Es que las dan luego son muy intensas, ¿no? Sí, pero es parte de esto. Mira, ¿qué te puedo decir? Las redes sociales es algo que hay que tenerle súper respeto, porque por lo mismo, mucha gente lo toma mucho a juego, y a veces lo toman porque no tiene nada mejor que hacer, y gente que molesta que dice o no dice. Pero así es esto, somos una generación en la que nos vivimos en las redes sociales, y es donde es como un método de expresión. Ahí nos estamos expresando qué es lo que sentimos, decimos, pensamos todo. Todo lo que comes. Todo. Que sí vas acá, que sí vas allá. Que sí fui con mi mamá, que con el perro. Entonces, como yo decía antes, Twitter no es tu mamá, porque todo el tiempo le avisas qué es lo que estás haciendo. Entonces, yo creo que hay que tener respeto, y bueno, obviamente, para lo que lo usas, para, a ver si que, para uso de trabajo, mi mamá, y ya. Sí, ya, ya nada de pleitos. Ya nada de pleitos. Bueno, aunque de pronto es normal también que uno se enoje, ¿no? Ah, claro. Mira, exacto, ni que fuera de piedra, ¿no? Pero, pues bueno, es parte de esto. Creo que mucha gente que es como digo, no tiene nada mejor que hacer, y tiene una idea errónea de ti. Que tienen una idea errónea de ti, y más que nada, que yo la verdad soy alguien súper alivianada. La gente que me conoce me dice, ay, no pensaba que fueras así. Mucha gente dice que eres muy sangrona, y yo, pues no. Pues no. Pues no. La verdad, creo que lo más padre de esto, y el éxito es la humildad. Siempre lo he visto, lo he vivido, y es algo que siempre me ha inculcado mi familia, mis papás, mi hermana, la gente con la que trabajo. Es muy importante ser tú mismo, y no tratar de aspirar a ser alguien que no eres. Entonces, esto también es bien importante. Claro, y no cambiar. Y no cambiar, ¿verdad? No cambiar. Pero bueno, ¿este disco ya está a la venta? Ya está a la venta, ya lo pueden conseguir, obviamente, en todas las tiendas. Y, pues, mi sencillo, este que echen son míos, ojalá lo puedan comprar en iTunes también. Ahí está. Pues gracias, Dana. Te agradezco mucho. Te amo, Dana Paola. Y siguen Wicked. Acuérdense que nada más hasta diciembre. Si no se apuren, nos vamos. Tienen que ir. Y se quedan sin ver Wicked, que vale la pena. Muchísimas gracias. Gracias, Dana. Vamos a un corte y ahorita regresamos. Gracias.